En Final Boss Project ya hemos podido jugar a Hashtag Drive Rally, y ahora en 5 o 6 minutos te voy a dar un montón de motivos por los cuales querrás jugarlo. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que Hashtag Drive Rally es un juego desarrollado por Pixel Perfect Dude, y este nos plasma lo mejor de las carreras de rallies en 4 campeonatos y además un modo carrera rápida para aquellos que quieran desquitarse. Como os digo, Hashtag Drive Rally te permite revivir los años 90 en la era más emocionante de la historia del automovilismo, de las legendarias bestias de rally, y admira cada segundo de los impresionantes paisajes que te vas a encontrar. Como Hashtag Drive Rally tiene mucho contenido, vamos a analizarlo por partes. Lo primero que tienes que saber es que su apartado gráfico es bastante resultón. Se presenta en estilo cartoon, con una paleta de colores bastante saturada y con unos coches con tremendo detalle. Ahora, también fijaros en los escenarios, que hay 4 de los cuales se derivan todos los tramos de circuito que componen el modo carrera. Como os digo, Hashtag Drive Rally se erige en 4 grandes campeonatos. Estos tienen un montón de tramos en un único mapa donde vais a trazar todas las rutas. Hay 4 biomas disponibles. Tenéis los prados verdes de toda la vida, luego tenéis montañas nevadas, un desierto árido y luego también esos paisajes minimalistas que te puedes encontrar en Japón. Todo esto con gran cantidad de coches, que evidentemente están clasificados en esas 4 gamas. Te vas a encontrar desde los típicos Golf GTI super personalizados, hasta coches mucho más potentes tipo Mustang, entre muchísimos otros. Lo bueno es que para hacer fácil el modo competición, se nos presenta un librito donde podemos ver las piezas desbloqueadas, el tramo que nos toca correspondiente del circuito, el coche disponible y en este caso el piloto. Cada campeonato tiene su propia locución. Por tanto, si estáis en el rally alemán, vais a oír comentarios en un falso alemán que es bastante gracioso. La conducción está muy bien ajustada porque es muy accesible a todo tipo de público, pero si quieres especializarte, el juego también te lo permite. Mientras conduces, tienes un narrador que te va narrando las curvas que te vas a encontrar delante, siendo estas right 1, 2 y 3, left 1, 2 y 3 y luego right square, left square y digamos la vuelta completa, que estas curvas son las más chungas en tanto que tenemos que tirar de freno de mano para dar hasta casi 270 grados de curva. Una pasada. Como os digo, cada espacio, cada bioma tiene muchos tramos y está dividido en tres categorías. Estas tres son LC, RS y XR. ¿Qué diferencia hay entre unas y otras? Pues que los coches de XR son mucho más pepinos. Aún así, todos los coches corren. ¿Cómo hace Hashtag Drive Rally para enseñarnos a pilotar? Pues muy fácil. Empezaréis con carreras con tramos muy pequeñitos que aproximadamente durarán un minuto. Aquí, poco a poco, se os irán integrando las curvas y tramos un poco más complicados. Lo bueno es que como son casi 30 tramos, te vas a aprender todo el circuito. Por tanto, cuando te vayas a la categoría XR, te vas a dar cuenta de que vas a hacer tramos que ocupan casi todo el circuito en varias direcciones y ahí es donde tienes que sacar tus mejores habilidades de conducción. Además de todo eso, gozas de un tiempo que te indica en qué posición te encuentras y un fantasma que indica el récord mundial que se encuentra activo en ese momento. Por tanto, el disfrute y la competición están totalmente asegurados. Como os digo, quedar primeros en cada tramo nos garantiza piezas, además de dinero. ¿Qué podemos hacer con estas piezas y este dinero? Pues personalizar cualquier tipo de coche, ya sea por el frontal, la entrada del motor, el alerón trasero, los tubos de escape, placas y muchísimas otras cosas. Todo eso para hacer un montón de combinaciones entre los coches LC, RS y XR y así configurarlo todo un poco a tu gusto. Evidentemente, puedes hacer un coche más pesado pero más lento o un coche más ligero pero más inestable. Lo bueno es que en estos cuatro circuitos vas a probar todos los tipos de coche, que teniendo en cuenta que aunque no seas capaz de desbloquearlo todo en los campeonatos, con el dinero que ganas de las carreras, puedes desbloquear tanto las piezas como los coches que te faltan. Además de todo eso, decir que el juego goza de un modo carrera rápida donde puedes hacer cualquier tramo o circuito entero con el coche que tú quieras y personalizado a tu gusto. Me gustaría destacar que aproximadamente este Early Access de Hashtag Drive Rally me ha durado aproximadamente 8 horas, pero se alargarían muchísimas más si contamos el componente multijugador y si quieres desbloquear todas las piezas. Por último, deciros que Hashtag Drive Rally no es difícil ya que la curva de progresión de dificultad está perfectamente ajustada. Sí que es verdad que los circuitos enteros donde tienes que hacer 3 minutos de curvas perfectas van a sacar lo mejor de vosotros, pero os veréis que hay mucho margen de mejora sobre todo cuando compitáis mundialmente. Como os digo, al final de cada carrera os van a dar el tiempo que tenéis del campeonato, es decir, del modo, y luego el tiempo que tienes respecto al ranking mundial. Como os digo, tengo que decir que la apuesta del librito donde se nos muestran todos los logros así en plan minimalista creo que aporta agilidad. En tanto que ya os digo, haréis un tramo, veréis los resultados y pasaréis al siguiente tramo. Evidentemente, entre salto de categoría vais a tener una mejora de coche y empezaréis como os digo, con coches lentos, pero en los últimos tramos vais a ir con pepinacos que corren un montón y que tienen unas ruedas que flipas. Con todo, la nota que le damos a este Hashtag Drive Rally es de un 9 sobre 10 y os voy a explicar el porqué en 3 puntos. Gráficamente me ha flipado, es un juego que luce perfecto y además funciona perfectamente en la versión de PC. Nosotros lo hemos corrido a 1080, 60 frames por segundos y no tiene ningún tipo de bajón. Tengo que decir que las voces y la locución aportan mucho a la jugabilidad y conducir los coches se hace tremendamente fácil y cuando entiendes las mecánicas disfrutas mucho, sobre todo ajustando mucho en las curvas. Ahí te vas a dar cuenta de que puedes sacar tu verdadero potencial. Además, los cuatro biomas están perfectamente diseñados y como os digo, Hashtag Drive Rally tiene dos cosas que nos gustan mucho. Es accesible para todo tipo de público, pero si quieres competir mundialmente con otros pros, te encuentras ante un juego de conducción que no te quieres perder.